...que hace valer tu voz y tu derecho de ser parte de las decisiones que involucran a todos. Al participar unidos, logramos beneficios para todos. Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Comprometidos con tu voz. En Chiapas, contamos con una institución encargada de que los ciudadanos participen en la vida política del Estado. Para mí la participación es poner un granito de arena para mejorar la sociedad. Es la unión de muchos para lograr algo. Con una institución que hace valer tu voz y tu derecho de ser parte de las decisiones que involucran a todos. Al participar unidos, logramos beneficios para todos. Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Comprometidos con tu voz. En Chiapas, contamos con una institución encargada de que los ciudadanos participen en la vida política del Estado. Para mí la participación es poner un granito de arena para mejorar la sociedad. Es la unión de muchos para lograr algo. Con una institución. Muy buenas tardes, consejera y consejero electorales, integrantes de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación. Señora y señores representantes de partidos políticos, colaboradores del Instituto de Elecciones y público que nos sigue a través de redes sociales. Siendo las 12 horas del día 28 de septiembre de 2017, con fundamento en el artículo 46, fracción cuarta del Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, damos inicio a la sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación convocada para esta fecha. Solicito a la secretaria técnica de la Comisión, buenos días, perdón, no la saludé, verifique si existe quórum legal. Con gusto, presidenta. Buen día. Se encuentran presentes la consejera y el consejero electorales, integrantes de la Comisión, Blanca Estela Parra Chávez, Alex Walter Díaz García, por lo que hago constar que existe quórum legal para sesionar. Habiendo quórum legal, con fundamento en el artículo 60 del Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones de este Instituto, declaro instalada la sesión. Solicito a la secretaria técnica, haga constar la presencia de la y los representantes de partidos políticos. Presidenta, se encuentran presentes las y los siguientes representantes de partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Por el Partido Revolucionario Institucional, se encuentra el licenciado Genaro Morales Avendaño. Por el Partido de la Revolución Democrática, el licenciado Samuel Castellanos Hernández. Por el Partido Morena, el representante suplente, el licenciado Antonio Avizahí Tapia Morales. Y por el Partido Chiapas Unido, se encuentra con nosotros la representante propietaria, licenciada Mercedes Nolverida León Hernández. Muchas gracias. Bienvenida y bienvenidos. Solicito a la secretaria técnica, haga del conocimiento de los integrantes de esta comisión, los puntos del orden del día a tratar en la presente sesión. Presidenta, los puntos del orden del día a tratar el día de hoy son los siguientes. Uno, lista de asistencia y certificación del quórum legal. Dos, declaratoria de instalación de la sesión de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Tres, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Cuatro, lectura y aprobación en su caso de la minuta de la sesión ordinaria de la comisión de fecha 25 de agosto de 2017. Cinco, dar cuenta del informe de actividades del 23 de agosto al 25 de septiembre de 2017 de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación. Seis, dar cuenta de la matriz de seguimiento de acuerdos de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación. Siete, dar cuenta sobre el avance de la adenda de observación electoral de la elección local en base a los temas que nos establece la Estrategia de Capacitación 2017-2018 del Instituto Nacional Electoral. Ocho, asuntos generales. Es cuanto. Compañera y compañero integrantes de esta comisión, señora y señores representantes de los partidos políticos presentes, se somete a su consideración el proyecto del orden del día. Si alguien desea hacer algún comentario, sírvase a manifestarlo. Al no haber intervención, le pido a la secretaria técnica, sírvase a consultar la votación del orden del día. Señoras y señores consejeros integrantes de esta comisión, quienes estén por la aprobación del orden del día, favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos, consejera. Es cuanto. Señora secretaria técnica, procede a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Con su permiso, presidenta. Con fundamento en el artículo 25 del Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, solicito la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados y dados a conocer oportunamente. Es cuanto. Adelante, secretaria. Proceda a realizar la consulta. Señoras y señores consejeros electorales integrantes de esta comisión, se somete a su consideración la dispensa de la lectura de los documentos antes señalados. Si están por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura de los documentos señalados. Es cuanto. Solicito a la secretaria técnica, proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. El punto cuarto del orden del día corresponde a lectura y aprobación, en su caso, de la minuta de la sesión ordinaria de la comisión de fecha 25 de agosto de 2017. Es cuanto. Compañera y compañero integrantes de esta comisión, señora y señores representantes de los partidos políticos presentes, está a discusión de ustedes el contenido del documento en mención. Si alguien desea hacer algún comentario, sírvase manifestarlo. Al no haber intervención, señora secretaria técnica, sírvase consultar la votación correspondiente. Señoras y señor consejero electorales, integrantes de esta comisión, se somete a aprobación de ustedes el contenido de la minuta de referencia. Los que estén por la afirmativa, sirvan manifestarlo levantando la mano. Se aprueba el contenido de la minuta por unanimidad de votos. Es cuanto. Una vez aprobado el contenido de la minuta de la sesión ordinaria de la comisión permanente, de fecha 25 de agosto de 2017, se instruye a la secretaria técnica remite el documento aprobado a la presidencia y a la secretaría de este organismo electoral. Señora secretaria técnica, proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. El punto quinto del orden del día corresponde a dar cuenta del informe de actividades del 23 de agosto al 25 de septiembre de 2017 de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación. Es cuanto. Compañera y compañeros integrantes de esta comisión, señoras y señores representantes de los partidos políticos, esta consideración de ustedes, el contenido de este punto del orden del día, si alguien desea hacer algún comentario al respecto, sírvase manifestarlo. Le solicitaría a la secretaria técnica tomar las participaciones. En primera ronda tiene el uso de la voz el consejero Álex Walter Díaz García. Muchas gracias, consejera presidente, consejera la que esté en la parra, muy buenas tardes, integrantes de los partidos políticos, muy buenas tardes. Una minucia realmente, el informe de actividades, nada más que se actualicen ahí algunas fechas, se maneja que por situaciones del sismo del 8 de septiembre, si no me falla la mente fue el 7 de septiembre, y la parte de la página 3 donde dice se continúan las gestiones correspondientes ante el Colegio Miguel Alemán Valdés para realizar la elección de su consejo estudiantil, evento programado tentativamente para el día martes 26, no sé si se va a reprogramar o se va a cancelar este dicho evento, pues ya estamos hasta el 28, yo creo que con eso queda fortalecida este informe. Sería cuanto, gracias. Si me permite consejera en respuesta a lo comentado por el consejero, ciertamente hay un error de dedo ahí del 8 de septiembre, el sismo, el terremoto fue el día 7, y en relación a las gestiones que se están realizando ante el Colegio Miguel Alemán, la realidad es que por los estragos ocurridos en las instituciones públicas y privadas educativas, eso ha detenido muchísimas de las tareas que teníamos programadas, un montón de eventos que se habían asignado para septiembre, nos fueron en algunos casos denegados totalmente y en otros, como es el caso de la Miguel Alemán, nos dijeron que estemos al pendiente, que esta semana o la siguiente nos iban a dar fecha, quedamos de hablar con ellos el día de mañana para confirmar para cuándo se reprograma esta actividad. Gracias. Hay que actualizar la información del informe señalando justamente esas observaciones. En primera ronda, tiene el uso de la voz la consejera Blanca Estela Parra Chávez. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Dos asuntos. El primero es reconocer el trabajo que no solamente la dirección está efectuando en condiciones verdaderamente adversas a todo su equipo y a todo su personal. Si bien es cierto que algunas actividades han sido, tenido que cancelar o posponer, dado que existen escuelas en condiciones muy lamentables, a pesar de ello no se han detenido y han podido efectuar tareas que tienen que ver con la construcción de educación cívica. Eso sería, dije dos comentarios, voy por el segundo. El segundo es, aunque no corresponde estrictamente a esta comisión, está muy vinculado y tiene que ver con las tareas que tenemos que hacer en materia de capacitación respecto al voto del migrante chapaneco en el extranjero. De manera económica, dadas las mismas circunstancias, se le proporcionó a la directora la información que tuvo bien el Instituto Nacional Electoral proporcionados en la Ciudad de México para empezar a trabajar los manuales de capacitación de la figura que no es observadores, sino visitantes extranjeros, que tiene ciertas particularidades y que tiene, digamos, que ver con los lineamientos aprobados por el propio LINE. Sin embargo, los contenidos en materia de lo que el Código y la ley estatal establece, hay que hacer, digamos, las adecuaciones correspondientes. El manual en sí mismo será trabajado por oficinas centrales del INE. Y aquí el único, digamos, comentario que yo hago es estar atentos, estar atentos a, estar atentos a el momento preciso que el INE nos mande todos los anexos técnicos para elaborar los propios contenidos. Me parece a mí que es importante y en la siguiente sesión que tengamos del comité del voto lo daremos a conocer para que todo el comité en sí mismo empecemos a trabajar en ese sentido. Es solamente de carácter informativo para que la comisión en su propia agenda de trabajo del mes de octubre pueda establecerlo como una tarea fundamental que es la parte del manual de capacitación del visitante extranjero, que seguramente ya tiene una parte avanzada, pero más vale dejarlo también en la mesa como una preocupación en mi calidad de presidenta del comité del voto en el extranjero. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, consejera. Tomamos nota, por supuesto. ¿Alguien más desea hacer alguna intervención en primera ronda? En segunda ronda tiene el uso de la voz el consejero Alex Walter Díaz García. Muchas gracias, consejera, presidente. Me parece muy importante lo que señala la consejera Blanquistela Parra Chávez. Me hubiera gustado que ese punto lo hubiera tocado en asuntos generales. Sin embargo, dado que lo toca en este punto que es el relativo al informe de actividades, pues sí me gustaría que se vaciara en la matriz de seguimiento que ustedes tienen a bien estar realizando por si hay necesidad de darle algún seguimiento a esta actividad. Sería cuanto, consejera. Gracias. Gracias, consejero. Con mucho gusto vamos a agregar el tema justamente de la capacitación relacionada con el voto de los residentes chapanecos en el extranjero dentro de la matriz de seguimiento para ir dando puntual informe sobre los avances en este sentido. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en segunda ronda? Al no haber intervenciones. En segunda ronda el representante del partido Morena el licenciado Antonio Avisaí Tapia. Adelante, señor representante. Estamos en el punto 7, ¿verdad? Estamos, sí. Estamos en el quinto relacionado con el informe de actividades de la dirección. No, participo en el otro. Ok. Muy bien. Al no haber entonces intervención solicito a la señora secretaria técnica de puntual seguimiento a las observaciones realizadas por la consejera Blanca Parra y el consejero Alex Walter Díaz García y continuamos dando lectura al siguiente punto del orden del día. El punto 6 del orden del día corresponde a dar cuenta de la matriz de seguimiento de los acuerdos de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación. ¿Es cuánto? Compañera y compañero integrantes de esta comisión señores y señores representantes de los partidos políticos presentes. Esta consideración de ustedes es el punto del orden del día. ¿Qué lo ubico? Estamos en la matriz de seguimiento de acuerdos de la Comisión Permanente. Si alguien desea hacer alguna intervención sírvase manifestarlo. En primera ronda tiene el uso de la voz de la voz el consejero Álex Walter Díaz García. Muchas gracias consejera presidente. Me da mucho gusto ver que en esta matriz de seguimiento pues se siga tomando en cuenta la solicitud que hizo la representación del PAN respecto de realizar difusión sobre el periodo de inscripción y los requisitos para tramitar la credencial para votar con fotografía que es una situación muy importante pues mientras más ciudadanos y jóvenes cumplan con ese requisito pues de ello depende tener una lista nominal actualizada. Entonces veo acá que dentro del seguimiento que se le está dando pues que ya se cuenta con algunas medidas para que en su momento se suba a la página. Y me da mucho gusto que es una solicitud que hizo en meses pasados la representación del PAN pero que se va a atender en los términos correspondientes. Muchas gracias. Sí, y en este sentido y retomando lo que usted señala y aprovechando la presencia de la jefa de unidad de comunicación social le solicitaría también en este momento si pudiera apoyarnos con una estrategia de difusión respecto precisamente a este punto relacionado pues con la credencialización si es usted tan amable. Gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna intervención? Al no haber intervenciones le solicito a la secretaria técnica continuamos con el siguiente punto del orden del día. Gracias consejera presidenta. El punto séptimo del orden del día corresponde a dar cuenta sobre el avance de la adenda de observación electoral de la elección local en base a los temas establecidos en la estrategia de capacitación 2017-2018 del Instituto Nacional Electoral. ¿Es cuánto? Antes de ceder el uso de la voz yo quisiera comentar que la la adenda les fue circulada los avances que nosotros tenemos en relación con este documento. El día de ayer recibimos el oficio del INE una notificación del INE en donde nos da un ejemplo y nos presenta un formato sobre la estructura que tiene que conservar justamente la venda al manual de las y los observadores electorales. Este documento nada más da cuenta digamos de la estructura o de todos los elementos que deben de integrar consideramos que cubrimos cabalmente con este manual o esta guía en relación con la información que hemos desarrollado y también nos estarían enviando posteriormente las especificaciones en cuanto al diseño. Todavía el diseño que se les presentó no responde a las especificaciones porque no han sido aún entregadas por el INE pero en cuanto las tengamos tendríamos que adecuar tanto el contenido como el diseño de la adenda que se les circuló. Ahora sí se abre la participación a la consejera al consejero de los representantes de partidos si alguien desea hacer alguna observación sírvase manifestarlo. La consejera Blanca Parra. Valdría la pena señalar un par de situaciones que es importante. recordemos que el tema de observadores electorales la capacitación la acreditación son atribuciones ahora del INE a nosotros nos toca recibir solicitudes y proporcionar la información de acuerdo a los propios lineamientos del INE de respecto a nuestra propia legislación local. cuando hablamos de esta guía tiene que ver precisamente con esta parte que formará parte integral del manual de capacitación. En este sentido aquí lo que yo sugeriría a la directora y a la presidenta es estar muy atentos y en todo caso solicitar al INE dado que mi preocupación fundamental es que una vez que este instituto aprobó el Consejo General la convocatoria cualquier ciudadano o ciudadana organizaciones en cualquier momento pueden llegar a pedir a solicitar ser observadores electorales y en todo caso entiendo bien que aquí estamos esperando que el INE nos dé mayores instrumentos sin embargo creo que habría que estar más a nivel de coordinación con la delegación para poder tener de manera pronta el diseño de tal suerte que podamos tener nosotros ya el manual completo entiendo perfectamente que tenemos ya el contenido que es la parte más complicada al tener los contenidos si nos lo dicen en color morado verde azul es relativamente rápido hacerlo sin embargo yo lo único que pido en esta sesión es que mantengamos muchísimo más el acercamiento con la delegación para que este trabajo lo hagamos a la brevedad posible es cuanto gracias consejera me solicitó el uso de la voz de la secretaria técnica adelante así es gracias consejeras en seguimiento a lo que comenta la consejera blanca precisamente a partir del correo recibido el día de ayer y ya que nosotros sesionábamos hoy estábamos presentando ya todo el contenido temático que establece la estrategia de capacitación tengo la instrucción de la consejera presidenta para hacerla llegar así y de esa manera en el documento mencionar al instituto nacional electoral que nosotros ya sacamos la convocatoria y precisamente la cuestión que usted señala sea mencionada así para hacer un poquito de presión gracias muchas gracias secretaria técnica alguien más desea hacer alguna intervención sobre el punto al no haber intervenciones solicito a la secretaria técnica proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día el punto noveno del orden del día corresponde a asuntos generales es cuanto bien señora y señor integrantes de esta comisión señora y señores representantes de los partidos políticos estamos ya en el punto relativo asuntos generales antes de inscribir algún tema que ustedes quisieran registrar si quisiera comentar que les fue circulado de hecho fue parte del informe del mes pasado de la dirección lo relacionado con los cursos introductorios de aspirantes a integrar los órganos desconcentrados y nos permitimos circularles digamos la información básica que el equipo de la dirección de educación cívica y capacitación integró relacionado justamente con la estadística de estos cursos si quisiera mencionar algunas cifras pues para darles cuenta ustedes de las acciones que en materia de capacitación se desarrollaron obviamente en coordinación con la dirección ejecutiva de organización electoral en el caso de Tustla Gutiérrez en los cursos introductorios de aspirantes se atendieron a 650 personas 365 del sexo masculino y 285 del sexo femenino en el caso de San Cristóbal se capacitaron o se dieron cursos a 438 personas 271 hombres y 167 mujeres en el caso de Tapachula fueron 340 personas que recibieron el curso 200 hombres y 140 mujeres en el caso de Ocosingo la sede de Ocosingo fueron 185 personas 73 mujeres y 112 hombres y en el caso de la sede de Pichucalco fueron 250 personas con el curso 122 mujeres y 132 hombres estamos hablando de un total de 1867 personas que recibieron el curso introductorio y ya los datos digamos más específicos en relación con la escolaridad pues ustedes ya los tienen en sus correos electrónicos ahora si alguien desea registrar algún punto en asuntos generales en asunto general consejero o es algún comentario respecto al en relación al comentario que vierte adelante gracias consejera si bien es cierto que no es un tema en asunto general son muy importantes los datos que está dando la consejera Laura León Carvallo porque de ahí vemos pues que estamos ya obligados en términos del reglamento de elecciones también a integrar consejos electorales que cumplan con la paridad de género cuidando todas esas partes y desde luego que revisé la parte correspondiente a la escolaridad de los participantes son datos pocos alentadores vemos que realmente el estado de Chiapas pues sigue siendo uno de los estados más rezagados en cuanto a preparación en educación se refiere tenemos participantes que tienen educación primaria secundaria la mayoría en prepa hay un grueso total de la población con licenciatura no así en las comunidades rurales pocos participantes con maestría y si acaso logré detectar algunos con doctorado es de ello también vaya la falta de pericia de los participantes que están aspirando a un puesto para integrar un consejo distrital pues sin duda son datos que muy interesantes que van en este informe y que recuerdo haberlos también solicitado en la sesión ordinaria pasada para tener estos datos precisos de cómo va la participación en cuanto a integrar estos consejos distritales divididas por cada género muchas gracias consejera si consejero en este sentido si agradezco su participación de las personas que acudieron con nosotros a recibir la capacitación de mil ochocientas sesenta y siete asistentes solo seis contaban con los estudios de primaria y prácticamente el setenta por ciento de los asistentes cuentan con una licenciatura entonces obviamente el curso introductorio no era un requisito es decir es un mecanismo digamos para facilitarle a los ciudadanos el conocimiento electoral y motivarlos a su inscripción dentro del proceso de selección y designación de quienes integrarán los consejos distritales y municipales obviamente ya de la revisión de ya de todos los expedientes de todas las personas que forman parte o que se inscribieron bueno ya daremos en su momento la propia comisión de organización señalará cuáles son digamos los perfiles o los niveles de escolaridad pero si quisiera mencionar que de los que acudieron a recibir este curso pues más del setenta por ciento contaban con estudios de licenciatura va a registrar algún punto o es comentario al respecto sí con respecto al comentario suyo adelante tiene el uso de la voz la representante del partido Chiapas Unido gracias muy buenas tardes señoras consejeras señor consejero y a compañeros representantes secretaria técnica y a todos quienes siguen esta transmisión felicitarle consejera por el análisis que está dando que bueno que los diagnósticos los análisis que se realicen sean con perspectiva de género que vayamos detectando cuál es la participación real de las mujeres nuestro compromiso como instituto es motivar esta participación y que poco a poco haya una mejor más espacios ocupados por mujeres espacios que sean de de decisión mi pregunta es nada más con base a los 1867 que recibieron el curso tendrá que porcentaje en la totalidad fueron hombres y cuántas mujeres según lo que escuché los números que que mencionó es aproximadamente el 40 o está mucho más abajo aquí no los datos que tenemos no están porcentualizados yo le pediría a ver si alguien me ayuda con la calculadora en total de los 1867 participantes fueron 1080 hombres y 787 mujeres obviamente hay un porcentaje mayor a ver si alguien me saca la porcentualización estaríamos como en un como en un 60% de participación de hombres y un más o menos un 40% de participación de mujeres pero con mucho gusto al término de la de la de la sesión le doy el dato con mayor precisión pero digamos que en términos absolutos son 1080 hombres 787 mujeres de un total o de un universo de 1867 participantes mujeres 787 y 1080 hombres tiene el uso de la voz el representante del partido morena licenciado Antonio Avizahí Tapia muchas gracias consejera nada más para solicitar porque comenta usted que le envió el correo electrónico y de verdad lo he estado revisando por alguna razón no lo tengo si lo podría ustedes enviar otra vez esa información ese estadístico de verdad serviría mucho para el análisis y agradecería que si el día de hoy nos los puede bueno me lo puede enviar a mi correo electrónico es cuanto sí claro que sí con mucho gusto a ver quiere el uso de la voz adelante sí es que esa información se mandó antes del sismo pero de todas maneras se lo reenviamos enseguida hoy mismo la tiene en su correo señor representante solicita el uso de la voz el representante del partido de la revolución democrática licenciado Samuel Castellanos gracias consejera en el mismo tenor de lo que están comentando pues felicitarlo por el tema que es apremiante el tema de los consejeros tanto municipales y distritales y la colaboración que tuvieron en un total de mil ochocientos sesenta y siete personas que fueron capacitadas en lo personal tal vez no sé hacer un análisis más detallado ayer se concluyeron las mesas de trabajo y todo lo demás fueron tres mil y cacho tres mil doscientos veintiuno tres mil doscientos veintiuno y si me gustaría que la comisión permanente de educación cívica y capacitación dentro de sus posibilidades y que lo analice se coordinara con la comisión de organización ayer pues se les mencionó que sería bueno ampliar la convocatoria o sacar una convocatoria nuevamente y que esta comisión de educación cívica y capacitación apoye a la comisión de organización para la difusión de la convocatoria en las universidades en en las diversas comunidades y se pueda dar mayor mayor publicidad este de los mil ochocientos sesenta y siete que fue en agosto si no me equivoco fue el último curso fue el veintidós de agosto entonces ya traíamos numeritos un poquito medios complicados y y eso era ya un foco amarillo que se convirtió en un foco rojo entonces ustedes ya tienen más o menos cómo ver y ese ratito decía a la directora de comunicación social pues también que se incluyan los tres para ver una estrategia idónea para tener la mayor publicidad en los diferentes municipios es cuanto claro que sí señor representante por supuesto que es uno de los temas que más nos ocupa y que más nos interesa a todos consejeros y representantes de partidos queremos la mejor integración de nuestros consejos municipales y distritales hay una necesidad de poder ampliar la convocatoria no solamente por la incorporación de estos dos nuevos municipios sino para poder digamos de colmar de más participantes en aquellos municipios y distritos en donde por diversas situaciones no hubo un registro digamos copioso de participantes señalarle que hemos estado trabajando de manera coordinada en los procesos de capacitación estuvieron trabajando muy de la mano colaboradores tanto de la dirección permanente de organización como la de educación cívica y capacitación en las sedes también se fueron personal de ambas áreas y más allá de la buena relación con la con la consejera Parra y de todo lo que a través de ella aprendemos muchos de nosotros hay una muy buena relación entre las áreas de organización y de educación y capacitación y por supuesto que redoblaremos los esfuerzos integrando de una manera muy clara a la unidad de difusión recordemos que cuando se da este proceso no estaba definido quién iba a ocupar el cargo y quien tiene la titularidad de la unidad de vinculación estaba digamos supletoriamente cubriendo esa área ahora ya tenemos a la persona definida y en ese sentido por supuesto que tendremos buenos resultados ¿alguien más desea hacer alguna participación? adelante gracias gracias presidenta efectivamente de los números que nos dio el 42% es de mujeres entonces creo que es un número alentador el objetivo es el 50% pero realmente si sería triste que hubiéramos quedado en un 20-30% entonces arriba del 40% creo que es muy positivo y solicitarle a esta comisión que revisen el material que está en internet para que quienes participaron y quienes ya quedaron registradas me enfoco más a mujeres que a lo mejor en su caso es primera vez que participan y se animan a integrar los consejos municipales distritales sabemos de los riesgos de la violencia política que hay en los municipios entonces si es de reconocerles este valor de participar en la política entonces apoyémosla revisen el material que hay realicen un curso de capacitación si no es presencial por lo menos material en internet suficiente para que ellas se puedan preparar y tengan los instrumentos necesarios para pasar el examen y bueno la entrevista que son parte del proceso que está pendiente esa sería mi atenta petición y muchas felicidades por su trabajo muchas gracias quisiera nada más redondear las cifras efectivamente a nivel global la participación de mujeres fue de 42.2 y de hombres 57.8 y me están pasando aquí por sede me gustaría darle los datos en el caso de Tuzla Gutiérrez 56% son hombres y 44% fueron mujeres en el caso de la sede de Tapachula 59% hombres y 41% mujeres en el caso de la sede de Pichucalco ahí estuvo un poquito más equitativo 52% fueron hombres y 48% fueron mujeres en el caso de San Cristóbal de las Casas por razones digamos obvias o entendibles 62% fueron hombres y 38% fueron mujeres y en el caso de Ocosingo 61% fueron hombres y 39% fueron mujeres tiene el uso de la voz el consejero Alex Walter Díaz García muchas gracias consejera presidente simplemente solicitarle que que este asunto efectos de la formalidad en la elaboración de la minuta se pudiera registrar como un asunto general en el aspecto para que se recojan las observaciones que han vertido las representaciones pues se dio una cuenta de estadísticas de participación de cursos introductorios que vino de una sesión pasada para que atento a la forma que va a tener la minuta queden registrados como asunto general que usted abordó y se desplieguen las participaciones correspondientes gracias si con mucho gusto así será y así es lo correcto alguien más que desea hacer alguna participación adelante secretaria si me permite resaltar la presencia se incorporó a esta sesión siendo a las 12 horas con 30 minutos el contador público José Francisco Hernández Gordillo representante propietario del PAM muchas gracias bueno al no haber ya ningún otro asunto registrado dentro de asuntos generales y antes de concluir quisiera expresar el agradecimiento al centro empresarial de Chiapas que con mucha benevolencia nos ha facilitado y prestado sus instalaciones para el desarrollo no solo de esta sino de otras comisiones y no podía cerrar la sesión sin hacer el reconocimiento respectivo señora y señor consejeros integrantes de la comisión señora y señores representantes de los partidos políticos habiéndose agotado los puntos del orden del día de la sesión a la que fuimos convocados y siendo las 12 horas con 39 minutos del día 28 de septiembre de 2017 declaro clausurada la presente sesión a todos ustedes muy buenas tardes en Chiapas contamos con una institución encargada de que los ciudadanos participen en la vida política del estado en el estado